No, 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 se me conflictuaron las primeras veces, ya está, ya me ubiqué en el calendario. Ah, pero fue juntas. Esto es algo que me encantaría aclarar públicamente. La pasé mal. Fue horrible. No, fue juntas. Mi primera vez fue un embole porque yo tenía 18 años. Mi primer vez fue a 17,5 y mi primer vez fue los 18 años. Primera vez en la vida. Fue con una chica, tenía 15 años y la verdad es que estuvo copado, O sea, siempre son una mierda, nunca es linda, nunca es divertida, nunca lo disfrutas realmente porque está todo el mundo muy nervioso. Entonces estaba de novio y nada, fue una embole una primera vez. Perdón si estás viendo Exnovia en este momento, sería rarísimo que esté viendo esto, si lo estás viendo es una paja. Fue como... Tuqui... Se terminó. No quiero entrar mucho en detalle con lo que es el tuqui se terminó porque me parece que... Porque ya sabemos todos a qué se refiere. Y bueno, y eso me pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Para ser una primera vez no tengo un cuento de decir, uy, qué horrible, la pasé como el orto, fue incómoda, no. Una chica, cualquiera, no acabas de decir el nombre. Pero que una cualquiera, tipo, la calle, no quiero meditarse el nombre. No, era mi noviecita, claro, era mi noviecita en ese momento del colegio, y bueno. Mejora. Ahora, son tres segundos, mucho mejor que la tercera. Mi primera fue con un chico, que no me acuerdo el nombre, de Quimbes. Qué romántico. Sí, no fue muy romántico. Bueno, mi primera vez fue re linda para mí, porque era como un chico que ya estaba re enamorada. Estábamos medio noviecitos, y él era muy fanático de... ¿El sexo? ¿El sexo? ¿El sexo? ¿El sexo? Qué estúpido. No, no me acuerdo el nombre, de verdad. Tenía 15, y era un amiguito de chat. No, no era nada muy especial. Fue un amiguito de chat y fui, y bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Paso. Sucedió. ¿La recordás bien? Para arrancar, sí. Ah, bueno. O sea, sí, estuvo bien, estuvo bien. Era muy fanático de Soda Stereo, entonces como que puso una música. Ay, yo soy la primera vez de él, no sé, es como todo su primera vez que la cuentes acá. Y bueno, ahí él puso música, así de Soda Stereo, y como que fue muy lindo. Fue tierno. Ahí va. Fue muy tierno. ¿Qué edad tenía? 18. Bueno, yo tenía 15, es muy larga la historia, pero no sé cómo contarla. Es muy fuerte, mi amor. Podés comentar una versión. Nadie sabe si Soda Stereo o no se puede contarla. Es terrible mi historia. Bueno, no importa, yo tenía 15 años y fui a la quinta de un amigo de mi papá. Y la mujer de un amigo de mi papá quedó a cargo nuestro, de mí y de un parque. A cargo mío, de mi hermano más chico y de varios chicos más que estaban ahí. Y a la noche se fueron todos a dormir y yo me quedé con ella mirando la tele y empezó a hablar de sexo y de que no tenía relaciones con el marido, que no estaba ahí. Y fuimos a pasear al parque y empezamos a coger en el parque de esta casa quinta. Yo tenía 15 años y ella tenía 20, 20, 29 por ahí. Básicamente fui violado a los 14 años. Pero muy consentido de mi parte. ¿Y eso hacía mi pareja? No, no, no. De hecho, después me enteré que mi viejo a todo esto, a la semana en el auto, estábamos en el auto, se bajaron todo el auto y me dijo, me agarró así del brazo y me dijo, espera. Yo lo miré y le digo, ¿qué pasa? ¿Vos te cogiste a María? Me dicen. Yo como, ¿qué? No, no. Y a todo esto después me enteré que María se estaba por divorciar, en realidad se estaban por casar y se estaba separando de Enrique porque también se estaba cogiendo al veterinario. María era muy especial. ¿Cómo sabía que mi papá? Mi viejo se enteró porque María le contó a una de sus hermanas y la hermana le dijo, pero María, vos estás loca, te cogiste al pendejo y dice, ya le voy a decir al padre. Bueno, mi primera vez fue a los 17 con mi primer novio más real y bueno, ya habíamos hecho algunos experimentos fallidos. ¿Qué se pusieron? Empecé debatido la cabeza. O íntimo, yo no quiero contar. Bueno, yo lo cuento, fue con mi primera novia más oficial, más grande, adolescente. Creo que yo tenía 15 años. Y entonces, bueno, fue como unos intentos, así que como, y un día sucedió, mágicamente entendimos cómo era esto, había que hacerlo. Y como que yo dije, ah, ¿será esto? Y me di cuenta que no. Estuvo bien, estuvo bien. Y fue en la casa de ella. Ella ya había estado con alguien. Entonces, para mí fue como hasta más fácil, digamos, que se dio todo más fácil porque no era algo tan nuevo para los dos, era algo súper nuevo para mí. Y de lo cual también, esto mundo varón se va a entender más, estaba orgulloso porque casi nadie había cogido. Entonces, nadie había estado con una mina. Entonces, era como volver al otro día al colegio y decir, no, sí, sí, pasó, pasó. ¡Eh, qué pera! ¡Ole! ¡Sí! ¡Suscríbete!